Hola, les saluda María del Marisaguirre Sedeño, periodista de la Oficina de Divulgación e Información de aquí de la Universidad de Costa Rica y les traigo todas las actividades que se generan a lo largo de esta semana en nuestra alma mater. Veamos a continuación. La Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica nos invita a la revisión de pacientes para tratamientos dentales dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años, así como adolescentes y adultos. La duración de esta admisión va a ser del 20 al 24 de julio a partir de las 7 de la mañana en la Facultad de Odontología. No requiere una cita previa. Recuerde que el costo de revisión es de 7 mil colones y 5 mil colones para niños y niñas. Para más información usted puede llamar al 25 11 80 80. Queremos también invitarla cordialmente a la celebración de los 75 aniversarios de la Universidad de Costa Rica. Para ello, el Consejo Universitario abre la apertura del Certamen de Artes 2015 Ambiente Universitario, dirigido a estudiantes activos y graduados de aquí, de la Universidad de Costa Rica. Esta es una celebración en el marco del 75 aniversario. Para más informes usted puede llamar al 25 11 12 86 o al 25 11 46 37. Recuerde que la apertura es del 15 de julio al 11 de agosto. Bueno, ya lo sabe usted entonces. El 26 de agosto la Universidad de Costa Rica celebra sus 75 años de existencia, 75 años de aporte para toda la comunidad nacional. Recuerde que a lo largo de esta semana habrá muchísimas actividades y de eso le estaremos informando próximamente.